Rodeados de pepinos, por aquello de ser pepineros, el capitán Mantovani y uno de los miembros de la cantera han presentado la primera y segunda equipación del Club Deportivo Leganés. Será el uniforme de la nueva aventura en primera y además de estar confeccionado con los últimos avances en elasticidad y transpiración, destaca porque sabe literalmente a césped. Desde este viernes se pondrá a la venta una edición limitada de 300 unidades cuyo escudo se ha tejido añadiendo microcápsulas con olor a césped que se libera con el rozamiento. Yo creo que el olor a césped también es bueno por lo que se juega, juegas en un campo y eso también es bonito. Ahora vacaciones, lo que hemos vivido fue algo muy bueno, muy bonito, disfrutamos mucho de eso, pero bueno, esto ya determina que se terminen las vacaciones y a partir de eso con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de comenzar esta temporada y a ver cómo es lo que es la primera división tanto para mí como para todo el club. La primera camiseta, formada por tres anchas rayas azules y dos blancas, mantiene un diseño más clásico. La segunda equipación es verde y presenta el escudo en el centro de la zamarra, escoltado por una franja horizontal blanca. Mantovani ha mostrado sus ganas por pasar las vacaciones y debutar en la liga BBVA compitiendo contra los mejores con respeto, según ha dicho. Sobre la renovación hasta 2018 de su entrenador, Asier Garitano, el central argentino ha indicado que aporta tranquilidad al club porque el técnico vasco, según ha dicho, es la base de todo.